Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de TF Simulator y ya sabes que si te gusta se lo tienes que pinchar el botón de like. Yo voy a hacer una cosa, ya el otro día vendimos todo lo que habíamos conseguido en la planta alta era, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a Richis, bien, estoy ganando el que la policía se vaya por fin de los dos sitios, ¿eh? Así que de momento en uno ya se ha marchado, en el Richis ya no me tienen ni en cuenta. Así que vamos a tratar ahora de ir a la casa donde fuimos el otro día, pero esta vez saquear el piso de abajo, que era lo que nos quedaba. No sé si seré capaz, va a ser complicado, pero nosotros lo vamos a intentar de todas formas. Creo que voy a tratar de hacerlo exactamente como el otro día, es decir, de llevar el coche... ¡Ostras! De verdad, es que lo tengo de frente y no giro ni, vamos, ni de casualidad. Pero creo que vamos a intentar como el otro día, simplemente venir a la parte esta de aquí atrás, eh... Todo el dinero que he estado ganando estos días, ahora lo voy a gastar reparando el coche, pero bueno. A ver, si yo salgo ahora... Vale, así más o menos, sí, ¿verdad? ¿Puedo o no puedo? Aquí... A ver, necesito subirme a la camioneta y... ¡Juah! No, no llego. Esperad, a lo mejor ha sido un salto fallido. ¡Juay! Vale, sí, había sido un salto fallido porque ahora sí que he llegado. A ver, mi problema ahora. Necesito entrar en la casa por la parte de abajo para saquearla de la mejor manera posible. No sé si lo conseguiré. Tenemos que intentarlo. Sí que es verdad que últimamente tengo una racha muy buena y no me gustaría... Pues que se acabara, ¿no? Porque todo está yendo tan bien, pero bueno, sé que es difícil y lo vamos a intentar. A ver, sí que tienen sensor, así que de alguna manera tengo que venir quizás por esta puerta, ¿puede ser? Vamos a tratar de abrir esta puerta, aunque os digo una cosa, esperad un momento. Sí que voy a abrir esta puerta, pero antes... O sea, antes no. Primero la abro y luego, antes de entrar, voy a ir un momento al piso de arriba porque hay una cosa que quiero hacer para no liarla, ¿vale? Porque en cualquier lado de la casa, sin que yo me haya dado cuenta, puede haber... Ostras, que me escucha abriendo. Puede haber... Ay, ¿cómo se llaman? Las luces estas, ¿vale? De seguridad, las cámaras de seguridad. Entonces, prefiero simplemente venir por aquí, desactivarlas y luego ya si eso, pues obviamente ir al lío ya, ¿no? Ups. ¿Qué me ve? Vale, ahora necesito que se vaya. Para allá mejor, la verdad, porque así me da el tiempo necesario para ir hasta las cámaras, hasta el panel de seguridad, pero no, viene hasta aquí. Eh... No sé si fiarme, la verdad. No sé si fiarme, pero voy a tener que hacerlo. Tiqui, 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 y ya estoy aquí. Perfecto. Ahora simplemente tengo que esperar a que se dé la vuelta hasta que venga por aquí y simplemente esperar a que no me vean. A ver, necesito cortar este, necesito cortar este y necesito cortar este. No, y el verde, el verde, este verde, por favor, quítamelo ya, que me va a pillar. Ay, no me ha pillado, ¿verdad? No, ni me ha visto, vamos, ni se ha empanado de que estaba yo aquí. Ey, 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 es verdad, que ahora dejaban la casa sola, ¿no? ¡Uhú! ¡Fiesta! Ahora tenemos toda la casa para nosotros solos y creo que podemos robar todo lo que queramos. A ver, me quiero asegurar de que en el baño no haya nada, que estoy viendo que no. Así que vamos a ver ahora, vamos a abrir absolutamente todo, porque esto de por aquí rara vez lo he abierto y a lo mejor nos encontramos con algo súper guay. Vale, ¿este reloj por cuánto? No, 49, no, yo quiero encontrar cosas caras, por favor. Uy, como esto, por ejemplo. Vale, 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 quiero un momentín a ser posible entrar aquí, porque esto creo que tampoco lo he visto nunca o rara vez lo he llegado a ver. Vale, el garaje. ¿Esto cuánto? 140, todo lo que sea más de 100 me lo llevo, ya lo sabéis. Esto 180 también, esto ya tendría que llevarlo yo a mano, así que de momento no lo... no hacemos nada con eso. Vale, no me pueden ver porque están las persianas, así que vamos a intentar venir rápido por aquí, sobre todo por este lado, que luego si me pillan, pues es más complicado de verlo. Ay, mirad, me encanta, estoy encontrando de todo Dios mío, por favor, que nadie entre Esto es maravilloso Que nadie entre, porque nunca había estado yo en esta zona Y no me esperaba de que me fuera a salir también Que sí, ya sé que estoy celebrando tres de tiempo Y cada vez que hago eso la lío Pero es que no sé, es tan raro Que me salga todo esto así a la primera Últimamente Es que creo que con este ya llevaría tres vídeos Que sale todo demasiado bien Y no sé, para mí eso es un poco sospechoso ¿No? Porque normalmente no me salen tan bien las cosas Así que, bueno Pero tampoco tengo de que quejarme, ojo Que no es una queja, que simplemente Es una apreciación Vale, por aquí no hay nada Y creo que aquí no tendría más que Quizás el televisor Y si trato de llevarme el televisor otra vez Venga, yo creo que puedo Si me doy prisa Por lo menos llevármelo hasta el piso de arriba Para luego y así eso Sacarlo por cualquier otro lado Venga, aquí mismo lo dejo ¿Vale? Recordadme lo que está allá arriba Que luego se me olvida Y la lío Vale, de momento por aquí no hay nada más No me estoy fijando en cuánto cuestan los cuadros La verdad Pero no, no creo que me den mucho por ellos No lo sé No tengo toda fe puesta en eso Pero bueno 25 25 no Y por aquí no hay nada más ¿Verdad? Es que no hay nada que me pueda llevar Que sea como que de Super gran valor ¿No? A ver, vamos a revisarlo Absolutamente todo Porque recordad que cada vez que he venido A esta casa Pues siempre ha pasado mil cosas Y no sé si todo esto está revisado O no está revisado Porque yo lo he llegado a coger todo Pero claro También está el hecho De que cuando lo he intentado coger Luego la policía me ha pillado Y todas esas cosas Así que mejor revisarlo todo Antes de dar por hecho De que no hay nada Vale, por aquí tenemos estas cosas Pero nada Esta impresora también me la quiero llevar A ver, que quiero aprovechar Para llevarme lo máximo posible No, eso está claro Quiero hacer una cosa Un momento Quiero mirar Este cuadro Nada Este cuadro No me da ni la gracia Por llevármelo De hecho yo creo que Quieren que me lo lleve Precisamente Así que Vamos por aquí Y creo que lo que he encontrado En la parte de abajo Podríamos tratar De también Oye, y esto lo he abierto Yo no lo tengo muy claro ¿Eh? Y si lo he abierto Lo he vuelto a cerrar Me parece extraño Que yo lo cierre todo Así que Como no me fío Ah, mirad No, porque esto No lo había cogido yo antes Quiero ir al garaje Que acabamos de ver Hace un momento ¿Y aquel lado? Este lado sí que lo he abierto No, tampoco Pero ¿Y qué he estado haciendo yo Todo este rato? Ah, claro Pero porque estamos En la planta de arriba Y ya el otro día Revisé la planta de arriba Solo quería revisar La planta de abajo Hoy Pero claro Como yo estoy aquí En perfecta monía Pues me lo llevo todo ¿Sabéis lo que quiero decir? Vale Y para esto ya No creo que me dé Pero tampoco me hace falta Necesito Una única cosa Planta de abajo Decíamos Estamos en la planta de abajo Y estamos con que me quiero llevar Casa 202 Casa 202 Notas Richie 202 Piscina Parte delantera Es que el que está normalmente Aquí en el vestíbulo Vale Todavía le queda un poco Y por aquí no hay nadie Que esté en el vestíbulo Perfecto Perfecto Y antes de que abran Las persianas De la parte de abajo Porque están cerradas todavía ¿Verdad? Sí Antes de que las abran Creo que me dará tiempo Simplemente de Coger estas dos cositas De por aquí Y largarme rápidamente Ostras Esperad Ese reloj También es muy valioso Ay madre El reloj El reloj Pero claro Para el reloj Si que tengo que tener Un poco en la mochila Y ahora tengo prácticamente llena Ay ¿Puedo ¿Puedo robarlo? Ah no Este no se puede robar Pues nada Vale Recuerdo que ese Básicamente lo Lo rompía Porque era lo que me pedían Pero lo habrán arreglado Y lo habrán Incrustado ahí De alguna manera Lo habrán pegado a la pared De alguna manera En la que nadie No lo puedan volver a robar Ni romper Ni nada Así que Vale Esto está por aquí Quiero terminar de ver No 40 Y este cuadro Es que no sé Los cuadros normalmente No sé cuánto valen Porque no me suelo interesar en ellos Solo una vez que un suscriptor me dijo Que había un cuadro Que valía la pena robar Fue cuando lo hice Vale ¿Me caben más mandos? No No me caben más mandos Si hay algo que tenga que cueste menos Sí El teclado A ver Necesito venir aquí Un momentito Darle por aquí Y en objetos Botín El teclado Que solo me dan 100 por él Lo dejo Vale Uy Quería dejarlo encima de la mesita Y no he podido Vaya por Dios Y me llevo el mando Y ahora pues obviamente Esto no lo puedo coger Porque si no sería un poco estúpido Por el juego Vale Porque si me llevo una cosa Y no puedo coger la otra Y luego cojo la otra Y me puedo llevar la primera Eso es un poco raro Vale A ver Ya esto lo hicimos El otro día Vale O sea que hoy también Nos tiene que salir A la perfección ¿Dónde está? Oh Dios mío Es que con la impresora delante De verdad que no veo nada A ver Esto por aquí El problema es que ahora Este señor Está en un lugar diferente Y me preocupa Un poquito Que me pueda ver Porque el otro día Le llovían cosas Encima de la cabeza Y el pobre ni se percató O sea Le daba un poco Bastante igual Pero a mí no me da tan igual Y me da un poquito De miedo De que me pille A ver A ver A ver ¿A dónde va? Espérate Porque yo tengo que saber Exactamente la dirección Porque si gira la cabeza Me ve Y no puede verme Ostras ¿Veis? ¿Veis? Ay Dios mío A ver Así en la oscuridad Dudo mucho Que tenga tan mala suerte De que me vea Pero nunca se sabe A ver Tú por aquí Ay Que me está viniendo De frente Vale Ya está Perfecto Y encima yo tengo la luz ¿Sabéis? O sea Discretita Discretita No estoy La verdad A ver Eso por ahí Ostras Que viene Cuando he tirado la tele Justamente Pero no pasa nada Creo que El pobre señor Pues está Lo suyo ¿No? Está cansado De la vida Está cansado De trabajar En este lugar Y yo creo Que si me presentase Delante de él Diría Mira chica Llévatelo todo Que yo no te voy a poner Ninguna objeción ¿Qué pensáis vosotros? ¿Sería tan buena persona El guardia este? No lo sé A ver Necesito ser así Ay Dios mío Que me escucha Vale Me agacho Estoy tirando Todo lo rápido Que puedo Los objetos Para Ahora no tener problema Ay que me ve Mejor no me muevo Ya sabéis Si no te mueves Eres como un ninja En las sombras Y nadie te ve Así que mejor A ver Esto por aquí Y esto Hasta un poco para atrás Pero Oh Dios mío Que poca fuerza Tengo en este juego No puedo ¿Qué es esto? Soy súper floja En serio Necesito un poquito De fuerza en la vida Aunque creo que Estaba agachada Pero yo que sé Simplemente levantar Un poquito los brazos Soltar el altavoz Por fuera No chocarlo Contra el muro Y ese tipo de cosas Vale A ver Ahora donde va Ahora viene otra vez Por aquí Pero ya sabéis Que es que pasa de mí O sea A él le da igual Que las cosas Se caigan del cielo Así que Simplemente Vengo aquí Y Para otro lado Vale Ahora lo que necesito Es que el señor Se vaya así Al otro lado Bien Nos compenetremos bien Ese señor y yo Para robar la casa Yo creo que es Un guardia infiltrado ¿Eh? Os lo digo Totalmente en serio A ver Esto Lo tiro por allí Esto Lo tiro Ay no lo he tirado Lo tiro por allí Ahí Perfecto Y esto simplemente Oh Dios mío No Esto no puedo Vale 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 Tiquitiquitiquitiquitim Que me escuchan No pasa nada Ay no Me cachis Este viaje ha sido en vano O sea Necesitaba las otras cosas Los altavoces He cogido lo que no era Vale No pasa nada Lo conseguiré A ver A donde te vas ahora Señor Yo últimamente Es que estoy a tope De verdad Es que no sé si lo notáis Pero en este juego Por lo menos Estoy teniendo Una racha Increíble Y estoy súper feliz De conseguir las cosas Vale Eh No lo veo Pero creo que ya Ha mirado hacia atrás Así que simplemente Tiro esto por aquí Y me llevo esto Ay Dios mío Corre 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 Vale Ay que viene Que viene Que viene Espérate Espérate un momentito No la líes Y ahí Perfecto Y ahora tú simplemente Espera tu oportunidad Es que claro No me fío Ahora mismo De hacerlo Me arriesgo No me arriesgo Es que lo tengo Demasiado de cara Y no llego Prefiero esperarme Vale A que se marche un poquito Ya estoy Ya estoy Y ahora Que se gire Y ya yo Desaparezco de su vida Para siempre Uh Bueno para siempre Hasta que vuelva a querer Venir a esta casa También es verdad Vale A ver Agachada No agachada Esto como podemos hacerlo Ya vimos el otro día De que Por lo menos esto Ah pero ya sé Hoy podemos aprovechar Para coger las cosas Que si podemos tirar Ponerlas Eh Aquí Que más Que más Ah no Simplemente tenemos Una impresora Y dos altavoces Vale Pero me puedo poner Encima De la impresora Y Juejey No Ni Juejey Ni Juejey Vale A ver Que lo conseguimos A ver Esto es difícil No me puedo poner encima ¿Dónde está la impresora? Por cierto Es que no la veo siquiera Vale Es que encima la pongo En un lugar bastante complicado La voy a poner aquí Aunque creo que está Demasiado cerca De la pared Y va a ser más complicado Todavía Si claro Demasiado cerca Por aquí No lo sé Aquí Vamos a intentarlo Vamos a coger esto Yo creo que aquí ya no me ven Y puedo hacer lo que me dé la gana Yo por lo menos me siento confiada Ay pensaba que la había conseguido A ver Impresora Me tienes que servir Para algo más Que para imprimir papeles Por favor Y No Ay 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 Casi Es que es muy difícil A ver La tele A tomar por saco La tele Y el coche Jejeje Pobrecito De verdad A ver El otro día Conseguí ponerlo De alguna manera Pero es que no Ya No sé cómo De verdad Es súper difícil Esto A ver Es que claro Si consiguiera hacerme Con esta torre Así Ay mirad Mirad Estoy alta Venga No Pero suéltala Bien Venga el otro El otro No ¿Cómo lo he hecho? Ahí Perfecto Y este me queda Esperad Que este hueco Es demasiado estrecho Para la impresora Uy Ay Dios mío Y ahora ¿Cómo salgo yo de aquí? Ahora tengo que dar Toda la vuelta a la casa Con lo que ello requiere Ah no Bueno Toda la vuelta Salto por aquí Y ya está Salto por aquí Y llego al otro lado A ver señor Váyase Que no quiero que vea Mi salto Fascinante Venga Se marcha Se marcha Y por aquí Ay Dios mío Necesito saltar Vale Ya estoy Turin 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 Vale vale A ver Ahora necesito saber Aquel señor está por allí Yo sé que saltando desde aquí Uy Se tiene que poder Aunque nunca lo había conseguido antes Oh Dios mío A la primera Estoy súper pro O sea Nadie me puede parar Últimamente En Team Simulator Y este es el tercer día consecutivo O sea que sí Que es suerte Ya lo sé Vale Porque no soy tan buena Pero que oye Que tengo muy buena suerte Y me está durando demasiado Es que estoy súper sorprendida Hemos conseguido saquear Esta casa Por completo De los objetos Más caros Que hay Tanto la planta de arriba Como la planta de abajo Todas y cada una De las habitaciones Que tiene O sea Por favor Decidme Si no estáis flipando Que es lo que estáis Estaréis medio muertos En vida Porque esto es flipante Para mí Y creo que para todo aquel Que lleve viendo Mi trayectoria De este juego También lo tiene que ser Porque de verdad Que soy una auténtica ¿Cómo es la palabra? Para no decir Patosa Esa era la palabra Patosa Vale He encontrado Tablets y móviles Así que voy a ir a casa Porque joyas no Pero tablets y móviles sí Y es que no me ha visto nadie No ha llamado a la policía Hoy no me he escondido En ningún armario Si es que vamos De bien en mejor Cada día lo hago mejor Dios mío Qué felicidad Y luego hasta cuando El próximo día Entro feliz de la vida Diciendo Oh Dios mío Ya todo me sale bien Soy una pro de este juego Y no salgo del armario Porque Continuamente me pillan Y es horrible De verdad A ver Necesito Que esto sea Pues no lo sé No sé No sé cómo necesito Que sea esto O sea Me sale todo bien Y ahora me va a decir Que hackear me va a costar No ya está Ya lo tengo Eh Así Vale Había algo que no me estaba cuadrando Del todo Pero ya estaba Básicamente Vale Este hacia allá Sabéis que me gustaría En parte Volver a empezar Desde cero Este juego Eh Para ver Que tal Se me dan Ahora Las misiones No sé Sería algo Bastante Guay Pero No sé Yo si arriesgarme Decidme si a alguien Le gustaría ver algo así Vale Eh Porque Es que empezar Desde cero Me costaría mucho Y que lo puedo hacer Sin tener que borrar Esta partida Ojo al dato Porque Porque El juego este Tiene que Oye Puede Guardar Varios juegos Diferentes O sea Varios juegos diferentes Varios partidas diferentes Así que No sé Si alguien quiere que empiece Desde cero Y que me pongan Retos Para ver si soy capaz De hacerlos a la primera O por lo menos Mucho más rápido De lo que Lo hemos conseguido Esta primera vez Porque no sabía Básicamente muy bien Como iba el juego Pues no sé Decídmelo Decídmelo Vale Y a ver que tal Me llevo la furgoneta Aunque puedo meterme En cualquiera de los dos Porque siempre mis dos coches Aparecen al lugar al que voy Son unos coches Muy inteligentes Vale Que yo solo me llevo uno Pero los dos aparecen De repente Casa de empeños Perfecto Y vamos a vender Todo lo que tengo A ver si consigo llegar A los 200.000 Sería maravilloso Welcome back Siempre me dice lo mismo El tío este No cambia de frase Vale Cerrar Y No 197.565 No voy a parar Hasta conseguir los 200.000 Iré casa tras casa Robando lo que haga falta Para conseguirlo Así que nada Yo creo que de momento Lo vamos a dejar por aquí Otro día De éxito En este juego Feliz de la vida Me voy Y nada Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós Que si te ha gustado el vídeo Y déjame un comentario Que si te ha gustado el vídeo Si te ha gustado el vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias.